de la tarde. Seis de la tarde, veinticinco minutos, candidato Gustavo Bolívar, ya va usted a actuar en la radionovela aquí de Voz Popular, la original, la que es, donde se hace, por supuesto. Ya escribió novelas, pero ahorita va a actuar. Va a actuar. Vamos a ver. El otro. Con libreto de otro. Sí, con libreto de otro. El otro rollo, candidato Bolívar, la movilidad en Bogotá, esto es insoportable, y lo dice la encuesta de Inbamer, la otra preocupación, si hay desempleo, la parte económica, pero en esos dos temas nos hemos centrado, ¿Cómo soluciona el tema de la movilidad y el de y del transporte en público en Bogotá? Lo mismo, de forma estructural, a largo plazo, ya le explico cuál, pero de forma inmediata, porque la gente está desesperada y pierde en promedio ciento treinta y cinco horas al año en transporte obligado. Pequeñas cosas, por ejemplo, si nosotros hablamos con rectores de colegios y universidades, y con empresarios para que escalonemos el ingreso de estudiantes y trabajadores en la mañana, desaturamos el centro ampliado que es el que genera el el trancón. El trancón se genera porque al a la misma hora, en la mañana llegan cinco millones de personas del occidente, del norte, y del sur, y de los municipios. Al mismo sitio. Vecinos al mismo sitio, todo el mundo llega aquí. Si nosotros le decimos a la a la universidad, por favor, que unos estudiantes entran a las siete, otros a las ocho, otros a las nueve, otros a las diez, y a los trabajadores también, podemos hacer que desaturemos la ciudad, por lo menos en el ingreso y la salida. Esas son medidas de corto plazo. El giro a la derecha en rojo, que existen todos los países, menos acá. No bloquear las intercepciones, volver a la cultura ciudadana, son cosas pequeñas, pero de largo plazo, ¿Qué tenemos que hacer? Ciudades de quince minutos. Nosotros, por ejemplo. ¿Ciudades de qué? De quince minutos. Que básicamente un ser humano utiliza seis servicios para vivir, los básicos que son. Sí. La vivienda, el trabajo, la educación, el entretenimiento, el abastecimiento. Alimentación. Donde compra y etcétera. Y la salud. Y la salud. Si nosotros hacemos que las personas tengan cerca de su casa, en las localidades. Todo eso. Esos servicios, nosotros podemos empezar a descentralizar la ciudad. Por ejemplo, la educación, Universidad Javeriana, ya no le cabe un edificio más en el elote. Sáqueme un, sáqueme una, una facultad para engativar, hermano, o en Usaquén, ayúdenme a poner una facultad en Usaquén, Universidad del Rosario, ponga una en Suba, tenemos que hacer eso. Pero los Rosarios tienen el norte, ¿No? Sí, ellos han empezado ese proceso de descentralización. Los servicios de salud también están concentrados en una sola parte de Bogotá, el nororiente. Allá llegan a Usaquén, a Chico, a Chapin, allá están todas las EPS, las IPS, todo mundo para hacerse una radiografía tiene que atravesar la ciudad. Hay que empezar a descentralizar todos esos servicios. Y eso se hace a largo plazo, eso es con cultura, cultura ciudadana. Si yo le digo a los empresarios, empresario de Suba, cuando contrata una persona, fíjese si es que viene de Soacha, ¿Para qué la contrata si viene de Soacha? Le va a tocar madrugada a las cuatro de la mañana. Contrate a alguien de Suba. Sí, pero ¿Y entonces qué hace el de Soacha para tener trabajo? Que consigan un empresario. No, no es que los echen. Sí, sí. Digo, si va a recibir un nuevo empleado, fíjese que sea de la zona. Si es una persona de Soacha, fíjese que sea de Soacha, ¿Para qué lo pone a atravesar la ciudad dos horas y dos horas para devolverse? Entonces, empezar a racionalizar todo esto, y eso conlleva tiempo, digamos, es una microgerencia. Y a nivel de movilidad ya, digamos, en el tema del metro, del transporte, del transmilenio, y y y etcétera, tengo dos posiciones muy claras para desmentir algunas cosas que se han dicho. Primero que nos oponemos al metro. Los que se opusieron al metro son los que están gobernando hoy, porque el metro ya estaba listo para licitar en dos mil quince, con precio, además, costaba siete mil quinientos millones de dólares, quince billones de la época porque era dos mil pesos el dólar. Ellos se opusieron al metro, nos dicen que somos nosotros. ¿Por qué queremos mejorarlo? Porque imagínense ustedes el metro pasando por San Victorino con cincuenta mil vendedores debajo. ¿Por qué eso va a pasar? Imagínense usted un metro encima de unos buses, que eso no pasa en ningún lado del mundo. Encima de una troncal de buce emitiendo gases tóxicos hacia la atmósfera y pasando por la nariz de la gente que está esperando el metro. Eso no tiene razón de ser. Entonces estamos haciendo un intento, el presidente, de soterrar al menos la Caracas a la altura del centro y Chapinero. Está difícil de lograr. Entonces, ¿qué hemos dicho? Sobre costo, sabe mucho. Es y la nación ha dicho que paga el sobre costo, porque es que hay que hacer las cosas bien. Un metro dura doscientos años, una cicatriz que le va a quedar a la ciudad para siempre. Tugurizará a la ciudad ese metro elevado pasando por el centro y por Chapinero. Está bien, si no se logra, si el presidente no logra ese ese propósito ahora en su reunión con el presidente de China, pues lo hacemos como lo diseñaron, mal diseñado, la historia dirá la equivocación tan grande que cometimos al hacer ese metro elevado por el centro y por Chapinero. Y lo segundo, ese metro, hoy nadie sabe cuánto cuesta. Es una irresponsabilidad y un acto de corrupción. No, no, no han dicho cuánto cuesta, porque no tiene estudios. ¿Tú cómo sabes cuánto cuesta algo sin tener estudios? El metro elevado. Cuarenta años haciendo estudios. Exacto, el el estudio tercera fase que es en la ingeniería de detalle, es decir, el piso. Eso no está. El piso es de tal, el grifo. Eso no está. Eso no existe, no lo han entregado. Primero lleva un un retraso de dos años en la entrega del estudio y cómo contraviniendo todos los 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 aspectos de la ley de contratación, contratan una obra sin tener estudios. Eso es un acto de corrupción. Y segundo, si usted no tiene estudios y yo le todos los días le pregunto a la alcaldesa, dígame cuánto vale el metro. No saben. Hoy nadie sabe cuánto vale el metro y nos van a cobrar lo que les dé la gana porque ya empezaron a hacerlo. Gustavo. Y eso es un acto de irresponsabilidad muy grande con la ciudad y nos va a tocar pagarlo durante varias décadas. Dos preguntas rápidas. Pico y placa sí o no. Voy a ensayar con ese sistema que les dije. Sí. De escalonar el ingreso unos seis meses sin pico y placa a ver cómo nos va. Seis meses sin pico y placa. Pico y placa solidario en caso de que vuelva al pico y placa. Sí, vuelve, sí. Le suena. Sí. ¿Qué hacer con las motos? Pico y placa para las motos, restricciones, no restricciones, porque es que los taxistas tienen restricción, los usuarios de carros particulares también. Digamos, el transporte de alimentos y eso que llevan, también tiene unas restricciones. Pero las motos no hay cada vez hay más motos en esta ciudad. El problema de las motos es que el noventa y siete, la estadística es alta, noventa y siete por ciento de la moto lo utilizan la gente para trabajar o para movilizarse para ir al trabajo o para estudiar. Entonces, es muy complicado hoy decirles no cuando no hay un transporte eficiente. Cuando tengamos un transporte eficiente, la gente se baja de la moto. Es que montar en moto en un clima de estos y con estos trancones no es chévere. Pero hoy no tocaría las motos porque son personas que están utilizándole para trabajar o para estudiar. Pero falta una pregunta, Transmilenio por la séptima. Es que me faltan dos. Me faltan dos. Transmilenio por la séptima es una y la otra es más bicicarriles, quitarle espacio a los carros de de servicio particular y darles más espacio a las bicicletas en una ciudad tan insegura como Bogotá, por ejemplo. En la avenida Sánchez se puede hacer eso, pero no en la séptima. Exacto, por ejemplo. Hay un carril para buses exclusivo, uno para carros viniendo en un hora de pico desde el norte y uno para bicicletas. Que estaba ha sido normalmente. Sí, exacto. Entonces, hay avenidas donde se puede hacer eso, obviamente, pero en esa no. Y y no al Transmilenio por la séptima, por dos razones fundamentales. Una, porque Claudia López prometió en campaña, ahí están los videos, que no habría Transmilenio por la séptima, entonces le mintió a los electores y eso hay que cumplirlo. Lo segundo tiene tres problemas, uno financiero, y es que la carga de pasajeros por la séptima no da para hacer autosostenible ese sistema. Y qué pasa, entramos en déficit, como está hoy, y nos toca pagar a los bogotanos del bolsillo porque los operarios están tranquilos allá en su casa. Y qué va a hacer con ese Transmilenio que está descuidado, las puertas rotas, es pasar por la Caracas, esa esa troncal de Transmilenio de la Caracas es espantosa. Yo eso le digo a la gente de la séptima que no sale a protestar contra el Transmilenio por la séptima, si quieren querer, si quieren saber cómo va a quedar la séptima, pásense por la Caracas, así va a quedar. Venga, le está respondiendo.